Ojito, uy no, mis direccionales no sirven, es neta, es neta, valiendo chetos, uy no, ojito, perfecto, aguas, ojito. Saludos Roberto Estrada, que anda, como andas, bienvenido, que andas haciendo brother, perfecto, vejito, vamos desde la ciudad de México hasta Veracruz, abonos, perfecto, les digo que sabemos estar de este, testeando este mapita, ahí por ahí anda también, lo he visto por ti, muchísimas gracias, que andas brother, como estas, bienvenidos, saludos, salgamos en el mapa de MTS Mods, en el mapa de México, ojito, así que agárrense amigos, ya salió nuestro primer errorcito por aquí, ojito, así que vamos a ir viendo que andas, ojito, aquí, aguas, ojito, ojito, gracias por ese follow watch de 27 días, ojito, gracias Roberto Estrada por ese me gusta, ojito, muchísimas gracias a los amigos que andan reaccionando por ahí y compartiendo el directo, muchas, muchas gracias, ojito, vamos por aquí, despacio, 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 ahorita les enseño bien el camioncito, ojito, aguas, que ya empezó a llover aquí, ojito, gracias por esas reacciones y compartidas, muchas, muchas, muchas gracias, ojito, aguas, porque estamos aquí en el, como andan amigos, ahí leís Mauricio, bienvenidos, saluditos, gracias por esas reacciones amigos y compartidas, muchas, muchas gracias, ojito, despacio, despacio, vamos despacio, vamos despacio, ojito, ojito, dani gameplays, ojitos, 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 ojito, ojito, podemos ir lloviendo amigos, así que con mucha precaución, aguas, ese compa, a la besia, no veo nada, no veo nada, vamos a meternos por aquí, ojito, 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 listo, listo, oigan amigos, de verdad, no veo absolutamente nada, así que, así que, no hago tu confiar, amigos, porque esto está, muy chido, está muy chulo, me la den, me la den este concepto, porque nunca, nunca, en mis directos, me había tocado que me la den, este, lloviendo, así que, un poquito, un poquito, vamos a ver, vamos a escalar un poquito, a que pasa ese compa del lado, izquierdo, y lo vamos a cambiar para el otro lado, ojito, es correcto, y vamos a ir acelerando un poquito más, así que, vamos a los tendidos y recibos, un poquito, perfecto, perfecto, vean y eso, nada más, en el otro con este bonito, Mercedes Benz, ojito, en las, en la, corneta ni se diga, oigan esto nada más, aguas, uy no, chulada, chulada, perfecto, vamos a empezar un poquito más, ahí vamos, como les digo, vamos a ir testeando este mapa, la verdad es que lo desconozco totalmente, no lo he probado, solamente hice una ruta de prueba, creo que no he vivido muchos errores, al contrario, nada más, un pequeño detalle con unos materiales, pero creo que todo va bien, todo está chido, viejito, muchas gracias por esa reacción y compartida, ojito, por ahí anda Daniel Caramona, ojitos, ojitos, aguas, hola bestia, ojito, muchas gracias Daniel Caramona, por esa reacción y compartida, perfecto, perfecto, un poquito que ya nos acarreamos bastante, 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 ahorita con este, camioncito, un poquito, que onda amigos, que onda, como anda de, ya fueron a comer planeta, yo no iba a comer, porque, no iba, un poquito, nuestro segundo, nuestro segundo inconveniente aquí, pero no importa, pero no importa, vamos a dar, aguas, mucho mal, uy no, a ver, no, 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 aguas, perdóname amigos, no, que voy a hacer esto, aguanten, hay algo que nos hace falta, por, meter aquí, hijo mano, ay no, diablos, en serio, me fui a estampar, muy 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 chido, sensibilidad de frenada, pues esto obviamente, 150, la máxima, vamos a dejarla, no, si, la máxima intensidad de frenada, al 100%, ojito, y, nos hace falta algo, aquí, derecha, izquierda, entonces, izquierdo, 5, y este es el 4, gracias por esa reacción y compartida, muchas gracias, ojito, a Freddy de HP, bienvenido a Freddy, cómo andas, ojito, dice, hola Rob, cómo andas, bienvenido, bienvenido, ojito, ahí está, andamos, andamos en el mapa de México, de los amigos de MTS, en el mapa MTS Mod, o no sé cómo se le diga, pero bueno, por ahí andamos, andamos testeando este mampito, amigos, aquí en el Eutro Simulator, ojito, ahorita les enseño, realmente me cambió el chico, cómo viene, aquí se me toman más altamente, o más, ah no, si, ojito, ahorita, tengo, gracias por esas compartidas, muchas, muchas gracias, tengo por ahí, alguien que viene de mi lado, ah, derecho, tengo alguien que viene de mi lado derecho, y me viene acompañando, ojito, chiquillado, godrila, a la, en serio por ahí, a la chica, godrila, bienvenida chiquilla, cómo andas, pequeñita, un besote, ojito, ojito, a esta, es, eh, si no mal recuerdo, ahorita que nada, hicimos la primera ruta, esta, es la carretera, México, cuernabaca, ojito, voy a andar también, Aiken Martínez, qué onda, Aiken Martínez, ojitos, ojito, ah, si les iba a enseñar, verdad, para que vean, quién viene del lado derecho, míos, ahí viene el Firulais, ojito, eh, nunca, nunca, de los nunca, había traído yo, un animalito, conmigo, así que, ahí viene conmigo el Firulais, bien atento, ojito, aguas, 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 porque esta, esta carretera de la México, por Navaca, amigos, de verdad, está pesadísima, y más, este retorno, o esta vuelta, porque literal, o sea, dejas caer, el camión, como si nada, ojito, vámonos para, Oaxaca, no, México, Oaxaca, ojito, gracias por esas lecciones, amigos, y por esas compartidas, de verdad, se los agradezco mucho, ojito, despacito, ay, perfecto, esa es, la México, Navaca, tenemos que salir por otra, ojito, 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 eh, la México, Oaxaca, Pero no más para Oaxaca O sea, ¿qué tiene que ver Oaxaca con Veracruz? No lo sé, amigo Ojito, ¿qué está pasando? De verdad, ¿qué está pasando? No lo entiendo Ojito, a ver si ya con eso Sabe un poquito más de tráfico Se supone que ya la verdad ha configurado todo